La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó en su más reciente informe que en el Departamento de Córdoba se han tramitado más de 20.000 cédulas digitales. Este trámite lo pueden hacer todas las personas en estaciones integradas de servicio que esté instalado en la entidad para facilitar el procedimiento, en donde todos los datos recolectados para la inquisición de este nuevo documento pasarán directamente a la base de datos del Registro Civil e Identificación, con el objetivo de tener mayor seguridad. En estas mismas ACE, las personas también podrán hacer los trámites del Registro Civil de Nacimiento, cédula digital, duplicados y tarjeta de identidad. Asimismo, el gobierno hace énfasis en cualquier ciudadano para tramitar de manera voluntaria el documento, acercándose a cualquier punto de la registraduría sin necesidad de agendar cita previa. Gracias por ver el video.